Hola, muchas gracias, buenos días. Muchas gracias en primer lugar por tener la oportunidad, habernos dado la oportunidad de compartir esta jornada con vosotros y de poder exponer nuestro proyecto. Voy a intentar explicaros en qué consiste el Rural Care con una presentación y después, si tengo tiempo, me gustaría poner un vídeo muy cortito de dos minutos en el que son los propios profesionales que están desarrollándolo quienes nos dan su perspectiva. Voy a intentar compartir pantalla. ¿Lo veis? ¿Hola? Sí, Carmen, lo vemos. Ah, vale, vale, de acuerdo. Vale. Bien, Rural Care, por contextualizar un poco, primero es un proyecto europeo que está financiado a través de una convocatoria de ASI. La Gerencia de Servicios lo está liderando y el consorcio está formado, además, por la Diputación Provincial de Valladolid, la Universidad de Valladolid, Fundación Personas y la ASN. Además, colaboran también con nosotros el INSERSO, la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León y la Federación de Jubilados y Pensionistas de Valladolid. Bueno, Rural Care en realidad es un modelo de cuidados de larga duración en el domicilio que se empezó a pilotar en el año 2018 en un territorio delimitado de la provincia de Ávila. Actualmente está desarrollándose ya en cuatro provincias, siempre en territorios muy concretos, no en toda la provincia, y está en fase de despliegue ya muy avanzado en dos más. Es decir, que estamos prácticamente ya implantados en seis provincias de la comunidad. No obstante, Rural Care, como proyecto europeo, pues tiene sus propias connotaciones, porque además de trabajar por los retos que plantea la propia convocatoria de accesibilidad, asequibilidad, calidad y sostenibilidad, tiene un sistema de evaluación muy consistente y muy robusto que tiene como finalidad el obtener evidencias acerca de la eficacia y de la eficiencia de este modelo de cuidados y también de valorar y de evaluar su impacto en las personas, en las instituciones y en la comunidad. Bueno, como modelo de cuidados, lo que plantea Rural Care es un doble objetivo. Por un lado, apoyar a las personas mayores para que, bueno, no solo mayores, son preferentemente mayores, pero también con dependencia y discapacidad o enfermedad crónica sin llegar a los 65 años. Entonces, es la permanencia en el domicilio siempre, hasta el final y sea cual sea su situación. Vamos un pasito más allá a lo que habitualmente nos planteamos de retrasar el ingreso a una residencia para directamente intentar evitarlo. Y, por otro lado, hacerlo manteniendo el estilo de vida de la persona. Es decir, que nos movemos en el marco de la atención central en la persona y, por lo tanto, buscamos soluciones individuales, soluciones flexibles y que respeten la capacidad de decisión de la persona, su autodeterminación y sus preferencias. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, Joseba, en su introducción, yo creo que ha dado respuesta al por qué lo hacemos. Las personas lo que están demandando y lo que demandamos en realidad todos es poder decidir sobre nuestra propia vida. En el caso de las personas que requieren apoyos, poder decidir dónde y cómo quieren ser apoyados. Por lo tanto, tenemos la obligación de, al menos, intentarlo. Y luego, aparte, el principio 18 del Pilar Europeo de los Derechos Sociales también marca el derecho de las personas a tener unos cuidados de larga duración que sean asequibles, que sean de calidad y, además, prioriza los cuidados en el propio domicilio. ¿Por qué lo hacemos? Donde lo hacemos. Es decir, en el ámbito rural y en municipios muy pequeños, donde nos estamos encontrando con bastantes dificultades. En el mapa vemos todo el color amarillo predominante, que son todos los municipios de la comunidad que tienen menos de 1.000 habitantes. Son casi el 90% de los municipios de Castilla y León. Y es que, además, aquí se congrega en torno al 36% de las personas que tienen 65 o más años y también aquí se congrega más de la mitad de la población con dependencia. Es decir, que tenemos a un grupo muy numeroso de población, muy frágil, muy vulnerable, con necesidades de apoyo y que están residiendo en un entorno en el que acceder a los servicios presenta muchas dificultades. Esto es un poco muy resumido porque hay muchas más cuestiones que se han tenido en cuenta, pero yo creo que esto es lo que mejor explica el por qué nos hemos lanzado a intentar algo así. Este gráfico representa la situación del punto de partida, el punto en el que nos encontramos actualmente. Tenemos a una persona que por su situación empieza a requerir apoyos, apoyos desde el ámbito sanitario, desde el ámbito social y, por supuesto, luego está la comunidad y los cuidados informales. ¿Qué sucede habitualmente? Pues que la persona tiene que recorrer un camino que le lleve hasta los servicios sociales, un camino diferente que le lleve hasta los servicios sanitarios, buscar por dónde y cómo se accede a cada uno de ellos, intentar estudiar qué requisitos le piden en cada sitio, qué procedimientos, qué tiempos de respuesta. Es al final un camino que muchas veces se convierte en un laberinto y más que contribuir a apoyar a la persona, a veces todo esto termina haciendo que se rompa su proyecto de vida. Aquí es donde queremos llegar. Queremos colocar a la persona en el centro, bueno, colocarla, que la persona esté en el centro y ser nosotros, ser los profesionales quienes recorran por ella ese camino. Y además quienes intercambiemos información, porque en el otro modelo la persona tiene que transitar entre un sistema y otro para facilitar la información de cada uno de ellos y que lleguen a entender su situación. Aquí somos nosotros los que nos coordinamos, intercambiamos información, sincronizamos nuestras respuestas e intentamos hacer que la persona simplemente reciba los apoyos sin que se pierda en todo ese recorrido que tiene que hacer. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo lo estamos intentando? Bueno, pues hemos introducido una serie de cambios en el reconocimiento de los derechos, en la organización de los equipos profesionales, en la organización y funcionamiento de la cartera de servicios y en los instrumentos que utilizamos para la toma de decisiones y para la planificación de la intervención. Respecto al reconocimiento de los derechos, partimos de un reconocimiento de los derechos que habitualmente se basa en un procedimiento y un cumplimiento de unos requisitos, a un reconocimiento de los derechos que viene generado por la necesidad, una necesidad y un deseo de la persona. Y eso es motivo suficiente para que entre en este modelo y entre en el proyecto y reciba los apoyos. Pasamos de un reconocimiento de los derechos que iguala a las personas. Habitualmente, hacemos como grupos de personas en base a la medición de unas determinadas variables. A cada grupo de personas le adjudicamos una cartera de servicios bien delimitada, tanto por los servicios que la componen, como por las reglas de compatibilidad, por las intensidades. Y es la persona la que tiene que adaptarse a esa cartera de servicios por el hecho de haberla integrado en un grupo determinado. En el nuevo modelo no nos interesa en qué se parece esa persona a otra persona. Nos interesa cada persona por sí misma y la individualidad. En cuanto a las modificaciones que hemos introducido en los equipos profesionales, bueno, son equipos integrados, sociosanitarios y de base territorial. Esto es muy importante porque estamos hablando de que estamos desarrollando este modelo en núcleos rurales de muy poca población y muy dispersos. Entonces, el hecho de que los equipos estén territorializados permite, por un lado, la proximidad a las personas, permite que los servicios sean más accesibles, pero también facilita la coordinación entre los profesionales. Introducimos nuevos roles profesionales. Algunos de ellos ya se han ido comentando en las exposiciones anteriores. El coordinador de caso social es un rol que desempeña el trabajador social del CEAS y su función principal es facilitar el acceso al proyecto y también garantizar que se respetan los derechos de la persona y que efectivamente toda la planificación de los apoyos se dirige hacia el proyecto de vida de esa persona en particular. El coordinador de caso sanitario tiene esta misma función de garantizar el respeto a las personas, pero desde el ámbito de los servicios sanitarios. El gestor de caso es una figura fundamental y renunciable casi en el modelo. El gestor de caso es un rol profesional que está vinculado a una entidad prestadora de servicios. Es una entidad del tercer sector y que está bien asentada en el territorio, que conoce perfectamente el territorio. Y su función es conocer a la persona, elaborar todos los instrumentos de intervención, asegurarse de que la persona tiene todos los apoyos que se han pactado y de que todos esos apoyos están prestándose de una manera coordinada y sincronizada. El profesional de referencia social es con quien la persona establece un mayor vínculo y relación de confianza. Es un rol profesional que está desempeñado por un asistente personal, si es que existe el asistente personal para esa persona, y si no lo tiene, el propio gestor de caso es quien realiza ese rol. El profesional de referencia sanitario son su médico o enfermera y el dinamizador del territorio, que también es una figura muy importante, porque ya no estamos hablando de tener a la persona segura y sana en su casa. Estamos hablando de que tenemos que ayudar a la persona a mantener su estilo de vida y a que su vida siga teniendo sentido. ¿Y qué es lo que da sentido a la vida? Pues lo que da sentido a la vida es el poder tener relaciones sociales satisfactorias, el participar en actividades que son significativas para mí. Y todo eso es lo que tiene que trabajar el dinamizador del territorio, conseguir que los entornos, insisto en que son entornos muy pequeños, tengan alternativas, den a las personas esas alternativas de participación y de interacción social. Y por último, son equipos mixtos en el que los cuidados profesionales son subsidiarios a los cuidados informales. Entramos en un domicilio no para sustituir y apartar al familiar o a la persona del entorno afectivo que esté ayudando a la persona, sino para complementarlo, siempre y cuando tanto la persona como su familiar así lo quieran, claro. En cuanto a la organización de la cartera de servicios, el diseño que hemos hecho y su funcionamiento está dirigida directamente al logro de esa doble vertiente del objetivo, que la persona pueda seguir en su casa hasta el final y además que lo haga viviendo como ella quiere vivir. Entonces, es una cartera de servicios proactiva. Esta proactividad comienza desde que la persona accede a este modelo de cuidados, al proyecto. El profesional, el trabajador social del CEAS, el coordinador de caso, es alguien que conoce a la gente que está en su entorno. Además, a través del SAUS, de la base de datos de dependencia, tenemos muchísima información sobre todas las personas. Por lo tanto, no tenemos que quedarnos en nuestro despacho esperando a que la persona venga a solicitarnos nada. Somos nosotros quienes vamos al domicilio de las personas y esto es literal. Los trabajadores sociales van al domicilio de las personas, les explican en qué consiste el proyecto para que la persona pueda valorar si le interesa participar o no le interesa participar. Pero además, esta proactividad se da a lo largo de todo el proceso de intervención porque tenemos que estar pendientes de los posibles cambios que se van a ir produciendo en la persona. Esto muchas veces es fácilmente previsible, no siempre, pero muchas veces sí. De manera que cuando es previsible que en un determinado periodo de tiempo esa persona va a necesitar algún cambio en los apoyos que está recibiendo, ese apoyo lo tenga. No se trata de anticiparnos, no se trata, por ejemplo, de facilitar a la persona una cama articulada antes de que la necesite. Pero sí tenerlo todo preparado para que en el momento que lo precise lo pueda tener. No tenga que esperar ni dos semanas ni dos meses. Otra característica de la cartera de servicios es la flexibilidad que está muy unida también a la proactividad porque la flexibilidad implica que nos tenemos que adaptar permanentemente a los cambios que se producen en la persona. Tanto a cambios objetivos, cambios que se pueden producir en su situación física, de salud, en su situación cognitiva, afectiva, mental, da igual. Cambios objetivos, pero también simplemente un cambio en los deseos y en las preferencias de las personas. Es una cartera de servicios pactada. el rol del profesional cambia radicalmente porque se sitúa en un plano de simetría con respecto a la persona a la que estamos apoyando. El profesional lo que tiene es que desempolvar todo aquello que con mucha frecuencia queda oculto detrás de la salud y de la seguridad que es lo que siempre más nos ha preocupado. Tiene que ponerlo delante de la persona, sacar a la luz todo eso que estaba escondido, familia, relaciones sociales, cultura, ocio, religiosidad, relación de ayuda. Todo eso es la propia persona que nos tiene que establecer el orden de prioridades y nosotros pactar con ella qué apoyos pueden ser útiles para satisfacer sus necesidades en base a sus propios valores. Y, por supuesto, la adaptación al territorio. El acceso es un acceso unificado, se accede, como ya he comentado antes, a través del CEAS, igual que al resto de los servicios sociales. Hay una permanente coordinación con los servicios sanitarios. y una complementariedad con el sistema de atención a la dependencia. Este proyecto complementa las prestaciones que recibe la persona a las que tiene derecho a través de la dependencia. Bueno, y con toda esta cartera de servicios y este funcionamiento, lo que pretendemos es convertir un hogar de riesgo en un hogar seguro. para definir un hogar de riesgo tenemos en cuenta una serie de variables que entendemos que son las que más directamente influyen en lo que es el día a día de las personas. Si la persona vive sola o vive con alguien más, el grado de dependencia, si tiene o no deterioro cognitivo, si tiene un cuidador, en el caso de tenerlo, si este es viable o es un cuidador frágil, y, por supuesto, las condiciones de la vivienda. De manera que la combinación de todas estas variables da lugar a cuatro tipos de hogares de riesgo y once subtipos de hogares de riesgo. Esto ha resultado muy útil para dar agilidad a todo el modelo porque cada hogar de riesgo tiene asociada una cartera de servicios de referencia. De manera que si la cartera de servicios que se pacta con una determinada persona es la que corresponde a su hogar de riesgo, el gestor de caso tiene plena autonomía para seguir adelante con la intervención. Sin embargo, si la cartera de servicios que se pacta supera o excede en lo que sea la que tiene como referencia por ese hogar de riesgo, entonces, el coordinador de caso tiene que validar y aprobar ese plan de apoyos. con esto garantizamos por un lado que se cumplan los deseos de la persona, que todo esté alineado en torno al proyecto de vida de la persona, pero también garantizamos la sostenibilidad del proyecto, que no se sobredimensionen los servicios y garantizamos también un poco el cumplimiento del principio ético de la justicia, del reparto justo de los recursos. Las prestaciones que forman parte de la cartera de servicios son cuidados profesionalizados, asistencia personal y ayuda a domicilio. Aquí sí que me gustaría destacar que empezamos trabajando con personas que tenían cuidados en el entorno familiar y una prestación vinculada a servicios sin utilizar. Esto era muy habitual porque estamos hablando de una zona rural en la que las personas realmente no tenían servicios que comprar porque no había. Pero con el tiempo se ha ido viendo que hay personas que tienen ayuda a domicilio pero que esta es insuficiente para resolver su situación. Claro, esto se produce cuando las personas tienen unas necesidades de apoyo ya de mucha intensidad. Y han sido las propias diputaciones provinciales las que nos propusieron el establecer unas reglas de compatibilidad entre ambos servicios. De manera que es bastante reciente que hemos empezado a trabajar con esas reglas de compatibilidad y ahora mismo tenemos personas en las que están siendo apoyadas por un asistente personal y por un profesional de ayuda a domicilio. Bueno, esto tiene una complejidad añadida que no voy a entrar en ello porque ahora tenemos que estudiar cómo hacer que las tareas de estos dos profesionales se coordinen y se alineen en torno al proyecto de vida de la persona. Bueno, teleasistencia, productos de apoyo, productos tecnológicos, adaptaciones de la vivienda, voluntariado, transporte, catering, servicios sanitarios, participación en la comunidad y relaciones sociales que ya lo hemos comentado antes, todo esto conforma la cartera de servicios. En definitiva, todo lo que la persona necesite para que su vida siga siendo una vida que le reporte satisfacciones y que tenga sentido y significado. Todo esto se financia, el sistema de financiación es complementario al sistema de financiación de la dependencia y además sigue sus mismas reglas. Es decir, la persona tiene, por ejemplo, un servicio de asistencia personal que se está financiando con una prestación vinculada a servicio, ella tiene que copagar una parte y la administración paga la otra parte. Pues si esa persona tiene una necesidad de más horas de asistencia personal, por ejemplo, tendría que pagar con respecto a ese exceso en el mismo porcentaje que copaga la que procede de la dependencia y a través del proyecto se financia el resto. Los productos de apoyo para las obras de adaptación de la vivienda se han establecido unos máximos de financiación por hogar de riesgo de manera que la persona copaga el 50% y a través del proyecto se copaga el otro 50%. Salvo que la entidad proveedora de servicios alquile esos productos de apoyo y en ese caso a la persona se le cede de manera gratuita. Bueno, y por último los instrumentos de planificación de la intervención que nos sirven para tomar las decisiones. También se ha comentado un poquito de alguno de ellos. El plan provisional de apoyos podríamos decir que es un plan como de emergencia, ¿no? Es un plan que hacemos después de haber realizado una valoración inicial de la situación en la que se encuentra la persona y el objetivo de este plan es apoyar en la realización de las actividades básicas de la vida diaria. De manera que la persona desde el momento de la adhesión y ahora os comento una cosa que nos he dicho de que la persona desde el momento de la adhesión ya tiene empieza a ver que se producen ciertos cambios y que sus condiciones de vida mejoran. Y a partir de aquí empezamos a elaborar la historia de vida. Es un poco lo que comentaba Marta, ¿no? De tomar el té para ver la razón de vida de la persona decía Marta. Bueno, la historia de vida se trata en base a no conversaciones y, perdón, no entrevistas. No se trata de sentar a la persona y someterla a una encuesta para que nos cuente cosas, ¿no? Es un documento que se va construyendo en la interacción diaria con la persona. Tomando un café o un té con ella mientras la peinamos, mientras preparamos la comida. se va extrayendo todo aquello que ha sido importante para la persona a lo largo de su vida. No se trata tanto de saber quiénes son sus hermanos, cuánto se casó, en qué trabajó, sino de cómo todo eso ha influido para llegar a construir la persona que tenemos delante de nosotros. Ese conocimiento es el que nos va a permitir después elaborar con ella, apoyarla para hacer su proyecto de vida y pactar el plan de apoyos sociales, el plan de cuidados sanitarios y todas aquellas actividades que quiera para participar en el entorno y seguir siendo parte de su comunidad. Bueno, lo que os quería decir, que se me olvidó comentar antes, es que este proyecto no tiene un formulario de solicitud. Esto está relacionado con la proactividad, con el reconocimiento de los derechos que comentaba antes. La persona no lo tiene que solicitar, simplemente nos firma un documento de adhesión que dice yo quiero esto y en ese documento de adhesión es donde además nos autoriza ya para empezar a utilizar y acceder sus datos personales para que desde el primer momento podamos empezar a coordinarnos con todas las entidades que están implicadas en la atención a esa persona. Bien, algunas conclusiones preliminares. Bueno, estamos viendo que el 90% de las personas que están participando en el proyecto son de hogares de riesgo 2, 3 y 4 y de grados de dependencia 2 y 3. El hogar de riesgo que mayor número de personas congrega es el hogar de riesgo 3. Es decir, se trata de personas que con un nivel de fragilidad y vulnerabilidad muy alto y que previsiblemente en un periodo no muy largo de tiempo son claros candidatos a un centro residencial. La mayor parte son mujeres. Esto responde a la distribución de la población en esta edad. El gestor de caso, como os comentaba antes, es una figura imprescindible en este modelo. El número de horas de asistencia personal medio ronda en torno a las 16 horas al mes para el hogar de riesgo tipo 1 y las 53 para el hogar de riesgo tipo 4. Aproximadamente el 20% de los hogares han requerido adaptación. Estamos hablando de un medio rural en el que hay muchas casas unifamiliares con varios pisos o con algún escalón a la entrada o hay que adaptar baños. Y luego, el coste medio por persona y hogar de riesgo aunque está todavía en estudio pero todo apunta a que es más barato que atender en un centro residencial y los casos más caros rondan en torno a los 3.500 euros al mes. Esto es un poco de momento los datos de interés que estamos viendo. Entonces, no sé si ahora me daría tiempo a compartir el vídeo. Son dos minutillos de vídeo, no sé. Vamos un poquito mal de tiempo. Si te parece, luego si nos sobra tiempo, podemos... Queríamos... Han planteado un par de preguntas. Te lanzo ahora una y la otra si quieres la dejamos para después. Sería muy interesante por todo lo que nos has explicado. Y a raíz del planteamiento que planteabas y las similitudes que tenía con el planteamiento de Barcelona, ¿hasta qué punto crees que este programa en su esencia, en su modelo de gestión y de provisión es replicable en un entorno urbano o hasta qué punto está supeditado a su carácter rural? A ver, nosotros de hecho hemos empezado en el entorno rural porque es el entorno difícil. Siempre aplicamos, probamos modelos en el entorno urbano donde hay muchos más recursos, muchos más servicios y muchos más puntos fuertes que nos ayudan y luego eso es muy difícil de llevar al entorno rural. Entonces, lo estamos aplicando en un medio adverso, digamos, por lo tanto, llevarlo al medio urbano yo creo que va a ser mucho más fácil sin ninguna duda. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, muchas gracias Carmen, ha sido muy interesante.